Hola chicos, este es un nuevo video de Atrapasueños El Salvador. Aquí te quiero mostrar estas bonitas pulseras que me acabo de fabricar. Mira, como dicen, ya vas a ver, aquí dice Real Madrid. Míralas que bonitas, míralas como son. Así que espero que te guste mucho este video. Mira su carrito bien terminadito, mira, bien bonito. Así que mira, te repetiré nuevamente, Real Madrid, mira. Ahí está, eh. Y te vamos a enseñar la del Barcelona también, mira, la del Barcelona. Mira que bonita la del Barça, Barcelona. Y recuerda que esto es Atrapasueños El Salvador. Y si todavía no te has suscrito, suscríbete. Mira que bonitos los colores de la del Barça. Mira, con su terminación bien bonita. Así que, recuerda que ya van a jugar estos equipos. Y ya te digo, he hecho una, dos, tres, cuatro, cinco, y seis. Seis del Barcelona. Vamos a ver del Madrid. Una, dos, y tres, y cuatro. Suscríbete a Atrapasueños El Salvador. Con eso me vas a ayudar muchísimo si te suscribes. Y si hay alguien interesado, hágamelo saber. Las entregas se hacen acá en Santa Tecla. Así como lo escuchas. Mira que bonito. Son las pulseras de Real Madrid. Mira las de Real Madrid, que bonitas. Y mira la del Barcelona, que bonita. Y te voy a enseñar dos adicionales que tengo por ahí. También se pueden fabricar así, mira. Mira que bonita esta. De cuadritos. Ve. De cuadritos. Mira la que bonita. Oh, mira que bonita la del Barcelona. Así que, espero que te guste mucho este video. Y si todavía no estás suscrito, suscríbete a Atrapasueños El Salvador. ¿Y qué pensabas? También una del equipo merengue. Mira la que bonita. Mira la, con su terminación. Así que, nos vemos en un próximo video. Y estas son las pulseras de Real Madrid y Barcelona.